¿Qué es la iluminación de la calle Vicente Gallo? Ya estamos empezando con pavimento articulado en Ranchillo dentro de poquito y con las obras de red de agua y con la obra de preparación de pozos y tres tanques elevados. En este caso Ranchillo, en esta linda localidad de Quintero 3, la comuna, el gobierno provincial le han asignado 2.000 metros lineales de cordón cuneta y hoy vemos con agrado que el cordón cuneta se está haciendo. De los 2.000 metros estamos ya en los 500 finales donde en menos de 20, 25 días estaría terminada esta obra. Nos ha permitido darle mano de obra a mucha gente que en esta zona la está necesitando. Por eso con el gobernador personalmente venimos a ver las obras que se están haciendo, venimos a escuchar a la gente porque también sabemos que la gente tiene problemas y necesita solución y por eso estamos recorriendo a lo largo y a lo ancho la provincia.